Música Señoras buenas tardes, hoy ya saben que hemos empezado el viernes hemos empezado con el con la práctica del módulo de artículos en Capitané ya, todo lo que hemos hecho ahora para completar el módulo vamos a realizar la práctica cada módulo viene con su práctica y hay que hacerlo entonces tenemos 12 días de práctica que son dos semanas, esta semana y la otra listo señores, entonces ahora como ya estamos haciendo la práctica porque es un requisito indispensable en el módulo así que la práctica les han dado un pdf cuando iniciamos y cuando terminamos, entonces hay que distribuir los días, para el pario también la práctica, ustedes solas tienen que hacerlo, pero yo nos voy a ir apoyando como una retroalimentación, ya entonces les he mandado las medidas nada más, ¿se acuerdan? listo, ahora, ¿de dónde se van a guiar? para hacer los cuadraditos ¿cuánto por cuánto voy a dejar? guíense del cojín de niña que hemos hecho, ¿se acuerdan? cojín de niña, aquí lo tengo mira, de este de acá, de la funda de la almohada del cojín de niña ¿ya? entonces, este es miren, tienen que hacer ¿cuánto tienen que hacer? 22 medios por 72 ¿se acuerdan que les dejé? igualito les he mandado en el en el pdf, ¿ya? entonces, ¿qué van a hacer ahora? y los cuadraditos, ¿no? ya tengo la medida ahora, ¿qué hago? hago un cuadradito primero de 6 de 6 por 6 luego hago los cuadros 3 cuadrados que van a ser de 3 3.5 3.5, 3.5, 3.5 ¿ya? y luego vuelta vuelvo a hacer 6 6 centímetros luego, de igual manera 3.5 3.5, 3.5 6 3.5, 6 3.5 y 6 termina en 6 ¿ya? 6 listo entonces, en un grupo 6 no hago nada aquí sí aquí rayo hago los cuadros entonces voy a marcar ¿ya? como hemos marcado los 4 dejando un 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 casillerito ¿ya? un cuadradito dejamos este es lo que ya hemos hecho igualito lo van a hacer igualito igualito como está para hacer este viene este va a ser para la tapa del baño o del inodoro esta parte de acá esta parte de esa todo esto son 4 miren 4 son 4 flores ven acá 1, 2, 3, 4 listo entonces eso es para que rayen tienen que hacerlo igual no se van a confundir miren acá ya también ya lo he rayado ya está rayado y he puesto la misma medida que de 22.5 por 70 70 70.5 creo que les he puesto acá es mejor que les sobre a que les falte si 72.5 les he puesto yo quiero que les sobre antes que les falte listo entonces lo he rayado y aquí miren acá tengo 6 y acá ya tengo 3 3 3 6 3 3 3 ya está marcado y he marcado no se nota muy bien creo marco aquí dejo uno marco aquí luego marco aquí dejo marco dejo marco y así todito el procedimiento como está en la hoja que les he mandado del cojín de la almohada listo miren y así terminamos de trazar nuestro este es para la tapa del baño o el inodoro ya dejo 6 3 6 3 6 3 6 6 y termino con 6 acá es 3 3 listo ya está marcado listo para hacer el punto fofoca y ya sabemos para que nos salga este punto primero tenemos que hacer el punto fofoca y luego trabajamos por atrás y hacemos los pliegues y sacamos para afuera nuestros pétalos para que forme la rosa listo entonces hoy día ya hemos trazado y mañana vamos a trabajar ya el punto y luego hoy hacemos esto y mañana vamos a terminar ya con la perlita con todo y empezamos a trazar el otro que es más chiquito y después pasado mañana el otro y así estamos terminando listo señores ahí nos quedamos trabajen por favor no se atrasen es fácil si todo lo que ustedes quieran pero no se atrasen avancen un poco avancen rayen por favor no quiero que se atrasen porque después se atrasan y se les junta todo y eso es malo hay que organizarse organizémonos para terminar bien ya siempre es buena la organización ya siempre uno tiene que trabajar organizándonos si nosotros nos organizamos vamos a terminar todas nuestras metas todo lo que nos estamos proponiendo así que señoras vamos a organizarnos y a seguir trabajando nos vemos mañana en el CEPRO mañana nos toca el CEPRO no se olviden de llevar para hacer los trabajos allá vamos a también vamos a trabajar con nuestro proyecto de la práctica y también vamos a trabajar letras hay que ser las letras tenemos que ambientar nuestra aula entonces vamos a comprar vamos a comprar los materiales y luego vamos a sacar el presupuesto cuánto nos ha costado para que pongan una cuota y puedan todos colaborar también listos señoras porque hay señoras que no asisten por motivos de salud ya entonces ellas no pueden ir al CEPRO entonces ellas tienen que colaborar también todas tienen que colaborar listos señoras mañana vamos a coordinar bien eso con el presidente del aula todo y ya les pasamos el dato cuánto es hay que hacer un logotipo también hay muchas actividades señoras entonces ya mañana vamos a coordinar bien también eso del CEPRO con las señoras que van a ir y luego ya les vamos a mandar porque la presidenta sí va al CEPRO entonces con ella vamos a coordinar no te olvides de decirles que se lleven sus fotitos eso para que se les pueda apoyar rápido como ven sin conmigo llevo mi laptop y los que puedan se les llevan no se olviden para poder subir a plazo porque si no es requisito para llevarlo ya listo entonces sí una, dos vamos a cortar el CEPRO